El pasado lunes 22 de abril se llevó a cabo la Cátedra Abierta Regional de la Universidad de Antioquia denominada Construir Región, Periodismo e Historia. La Universidad de Antioquia, con el propósito de establecer en las regiones un escenario académico para la reflexión y el análisis de temáticas sociales, culturales, políticas, ambientales y económicas que inciden en los procesos de desarrollo de sus localidades, han creado el programa Cátedra Abierta Regional. Estuvimos hoy generando una reflexión a partir del periodismo, de la historia, de cómo se puede volver a construir una región del Oriente Antioqueño donde la gente tenga la capacidad de escucharse, de pensar en su futuro. Yo pienso que el Oriente Antioqueño tiene que pensarse como región, pero más allá de los discursos, o sea, no dejarlos en discursos sino verdades de la práctica y escuchar a todos los actores, no sólo a los actores políticos, a la gente del poder, a la iglesia, a la gente que maneja la política, sino que el Oriente Antioqueño tiene que escuchar a todas las personas, también a los de abajo, a las amas de casa, a los campesinos, a toda la gente que convive en esta región porque todos tenemos una mirada diferente y todos tenemos unas expectativas diferentes sobre una región en la cual hemos tenido mucho la fortuna de haber nacido. Fue muy interesante porque nos pone a reflexionar el conferencista en dos cosas que nosotros, incluso en el municipio, las teníamos como pensando que eran sinónimos, ese asunto del progreso y ese asunto del desarrollo, en el sentido en que si no hay, si las obras de progreso, si lo que nosotros decimos que genera progreso no genera bienestar, no genera tejido social, no cohesiona la sociedad, no creemos que vaya a haber, que sea progreso, ¿cierto? Entonces, el tema es el cómo generamos desarrollo, para qué generamos desarrollo, cómo discutimos el desarrollo y que sea basado precisamente en ese desarrollo humano, el desarrollo social, el desarrollo comunitario y que nos permita poder empezar entonces a hacer otras discusiones sobre el territorio. Esta catedra se ha convertido en un referente en el cual convergen diferentes públicos no solo en lo académico. Estuvimos en la institución educativa Braulio Mejía, con un grupo de décimo, allí se tuvo una breve charla con el autor y también luego se pasó, o él se desplazó a la sede de la Universidad de Antioquia, donde tuvo un breve encuentro con los estudiantes de Comunicación Social Periodismo y por último se dio cierre con la cátedra al final del día, a las cuatro de la tarde, en la Casa de la Cultura, allí en el auditorio, que fue como el evento cierre en conmemoración o en el marco de la celebración del Día del Idioma. Una idea que se trató en el conversatorio y que desde mi punto de vista hay que seguirla machacando bastante, es el papel de las instituciones educativas en el desarrollo de las comunidades, en el desarrollo social por el cual todos apostamos. Se decía en el conversatorio que si no formamos chicos y jóvenes que sean críticos, que sean reflexivos, que sean propositivos, la sociedad no se va a seguir desarrollando como todos quisiéramos. Es así como la Catedra Abierta Regional Joaquín Antonio Uribe continúa fortaleciéndose como un espacio de estudio, discusión, reflexión y debate.